Hola, muy buenas a todos, otro episodio más. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? 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 ¿Hola, Harry? ¿Eres tú, Harry? Vamos a... ¡La revancha! Voy a llamar al capítulo La revancha. La revancha, sí. No tiene ni número el capítulo. Yo he mirado un momento del equipo, ¿vale? Que yo creo que puedo mejorar algo más. Vale, vale. Esto no se ha visto en el episodio, pero hemos mejorado la metralleta. Y la escopeta, en mi caso, las dos. Y me las he equipado, ¿vale? Más la habilidad de cura. Ya que vienen tantos enemigos del tirón. A ver si entre los dos sobrevivimos así. Yes. Vale. La habilidad esta del escudo, yo me la voy a quitar. Me voy a poner otra. Porque la estuve probando y me parece un poco una mierda. ¿Cuál? ¿La del escudo? El velo de la lágrima negra. El escudo ese que crea un campo de energía impenetable. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Me merece la pena? No. 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 Igual para este, no. Pero a lo mejor para otro enemigo, como aquel que era tan grande que nos tiraba el bombardeo ese. Sí, para eso nos abrindría... Por ejemplo. Quién sabe. Igual nos topamos con algún otro parecido. Oye, pues igual. Pues igual, pues igual. Yo voy a llevar, te digo, el revólver, no voy a llevar la metralleta, ¿vale? Voy a llevar el revólver y la cura allí. A ver... Yo llevo la granada de la escopeta y la cura. Vale. Yo la escopeta... Efectivamente. Granada con la escopeta y la cura. En revólver. Venga. Venga. A ver si aguantamos más. Deberíamos de comprar pociones y daño. Ey, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es que se nos gastaron todas con la palicia y con los tíos. No, no. Yo es que ni llevaba, ¿eh? ¿Quién vende? Yo la que existe. Saludos. ¿No te comenté que estuve intentando avanzar en mi partida en solitario? ¿Cómo? No te he escuchado, perdona. ¿Que no te comenté que estuve intentando avanzar en la partida en solitario? Porque estuve jugando, aparte, en el modo de un solo jugador, ¿no? Sí. Pues... El juego no es más sencillo. Porque juega solo. ¿Qué era de...? Ni mucho. ¿Sabes? ¿Se le corta un poco? ¿Se le corta...? Un poquito. A ver, un momentito. Voy a mirar la conexión. No, puedo ir la conexión, está bien. A ver si va a ser del... De la configuración de los cascos. ¿Habéis ha sido porque mide un momento el escritorio? No sé. Pues en el lugar, sí. Yo por si acaso voy a quitar aquí la... La reducción de ruido. Un momentito. O sea que aunque juegue solo, sigue siendo igual de complicado, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Joder. Vale, lo he aceptado. Y además que... Que... Si no igual... Más complicado. Y en las primeras fases... Ya te daban el hierro fundido este. Pero claro, todo lo que consigas tú solo en la campaña de armamento y... O minerales, o... Sí. ¿Te lo traes a esta partida? A ver que tenemos... Eh, sí, me lo traigo yo, pero como tampoco puedo compartir nada, pues... No, no, sí, yo lo digo para... Precisamente por lo contrario, o sea... No, ya, pero... En principio yo voy entrando... Lo que sí pasa es que si subes de nivel allí, pues... Entro aquí con más nivel. Y por lo que entiendo, será más complicado aquí luego. No, no, no. Por eso no seguís jugando. Créate otro PJ. Y prueba otra clase. Este está al mismo nivel... Vamos, vamos iguales. Vale, vale. No, para que... Solamente lo he usado contigo. Para que sean justos las partidas y vayamos igual y sea igual de difícil. Porque si vienes aquí con un pedazo de arma y un nivel 8%. Voy con lo que llevas tú. Y la diferencia es que en otro sitio lo que sí vi es que esto que te daban materiales de mejora en niveles más tempranos del juego. Claro, aquí yendo dos, pues... Último punto de control... Sí, ¿no? Último punto, sí. Era enfrente del boss, ¿no? Sí. Bueno, me alegro bastante de no haber visto en ningún vídeo ni nada de este juego. Ah, claro. Pierde la gracia. Hay un montón de gente subiéndole y comentando sobre él. Vale. El boss está aquí ya, ¿eh? ¿Has visto? Me he quedado aquí fuera. No entra. No entra. Ahora. No, no, no. Ya está. Va por ti, ¿eh? Se le está saliendo a la olla. Te lo has dicho, ¿eh? Nos hemos quitado muchísima vida y no salió corriendo. Estaba fijado. Sí. Se le ha ido a la olla. Se va, se va. A ver, los enemigos, ¿no te tiras con él? ¡Socio! Me deja solo. No, no, espérate, espérate. Quiero probar si los enemigos aparecen junto con él. O tenemos que correr, a lo mejor, detrás suya. Fíjate. ¡Me quedo sin punición! ¡No! 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 Me han pillado ya. Estaba pendiente de ti, que estabas viniendo de vuelta. Y me han cazado por la derecha. Ah, me han acorralado al principio. Y una vez que me han acorralado, ya me han quitado mucha vida. No me ha tiempo a curarme. ¿Te lo cargas o qué? Si dejan de aparecer bichos delante suya, estoy fallando los disparos porque se los están tragando los otros, ¿sabes? Pues pega con el lanzar nada, si no. Va, van todos detrás tuya. ¿Y la cura no me levanta a mí? ¿Se la tira aquí? El boss ha venido por mi sitio. Nada, te han pillado, socio. Joder colega, tío. Claro. Son muchos. La, 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 la. Ahí, esa es la que te decía yo. Tira eso, tira eso. ¡La boca, la boca! ¡Otro, otro! ¡Ah! Muerto. ¡Pesadilla de tío! ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ay! En fin. Me ha dejado tiradísimo. A ver, tío. No habiera sido un paquete y verte muerto. Claro, estaba pendiente de ti, tío. Me han venido por la derecha, no sé por dónde. Sí, sí, pero se han cebado contigo. Han pasado de mi oscuro y mira cómo han terminado. Yo lo vuelvo a ir a hacer así, ¿eh? Qué va, hombre. Si te vamos a estar los dos ahí, no caigo yo y a la primera que aparece el bolo reventamos con la escopeta. Va a levantarte. No es que habíamos hablado de eso, de que no es en el medio. Corriendo hacia el bicho va a dispararle y mi personaje ha decidido saltar por el borde. Así que no teníamos mucho que hacer ya. Ya que me he caído, tenía que seguir corriendo. ¿Y ahora? Pero me he fijado que si vas corriendo detrás suyo, los bichos no te aparecen alrededor suyo. Han aparecido en el momento en el que empezó a subir en la parte de arriba. Yo creo que igualmente hubiesen aparecido arriba. Que ellos estaban arriba y aparecían. O sea, yo creo que aparecen igual, ¿sabes? Sí, puede ser. Una vez que estuvimos abajo con el boss combatiendo y aparecieron todos abajo. Para arriba había una piedra, ¿no? Es que no se lo metas ahora mismo siquiera. Tiene todo lo que necesitas. Sí, aquí viene la piedra. Y si salimos vamos a cargar el punto de control. No hace falta, sí está aquí. Lástima. Vea. Te cago a la piedra. Me se ha quedado. Vale, que no se han dado entonces. A ver. Ni idea. Yo no he visto nada. Llave aullante. Llave aullante. Al colocarlo sobre el altar de la puerta del sol genera una fuerza bastante potente como para destruir los cristales protectores. Vale. ¿Puedes hacer algo con el bicho este? No. Es que no me he fijado muy bien. Cuando he caído, ¿qué has hecho? O sea que has vuelto hacia atrás. No. No había nada por ahí, por donde ha muerto el boss. No había nada. Y nos lleva hacia aquí ahora. Tenemos que venir hasta aquí. Sí. O sea que aquí se pone la llave aullante. Correcto. O sea que ya podemos entrar. ¡Zarroto! O sea que a lo mejor eso no eres ni el boss. A lo mejor eres el tontito del pueblo. También tiene toda la pinta, sí. A ver, a ver. A ver. Vale. No hace falta esto más que nada por pillar el punto de control aquí. Sí. Uy. Disculpa. Estaba quitando el audio. Vale. Vale. Se parece mucho a la zona... No sé, no. Es como la pirámide que lo estuvimos al principio. Es igual. Sí. Sí, se parece, sí. Salades del hipócrata. Pero esos son aliados, no son enemigos. Bueno, eso dices tú, ¿no? Ja. Bueno, va a aparecer en verde. Ahora veremos a ver. Salgo yo solo en la animación. Sí, yo también. Salgo solo en la animación. Eso está muy mal. Eh, sí. Está feo. Injote. ¿Qué coño es eso, tío? La momia. Si lo que se rumorea es cierto, has recorrido un camino largo y rotulado. Y bien, caminante. ¿Qué crees que te ha traído hasta aquí? Busco al tal Ford. Me debe un coche. Necesito volver al laberinto. ¿Ford o laberinto? Eh... Ford. Venga, a ver si le dice algo. No. Oí hablar de él, aunque no llegué a conocerlo. Una auténtica lástima. Desperdició su tiempo con los estúpidos Akari cuando podría haber aprendido de mí, de mis siglos de experiencia. Por ejemplo, sé que buscas exactamente. Respuesta. ¿En serio lo dudo? A ver, dudo. He dedicado años y años a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas. He visto los pedrones. Los motivos en la sinfonía de los mundos. Tu hogar ha sido invadido por la guarí. O la raíz, tal y como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación. Y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas. Sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación. Mejor incluso que tú. ¿A qué quiere cambio? Vamos a ver qué quiere cambio. Ah... Eres más inteligente de lo que aprendas. Debo advertirte que la llave no es segura. Ha conducido a muchos. A su fin. No obstante. Te ofrezco un cambio. Un favor de buena fe. Existe un mundo vibrante. Primigenio. No alcanzado por... ...corruptas. Esas criaturas veneran ante todo. A una bestia en particular. Tráeme el corazón de esa bestia. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué el corazón de la bestia? Si la bestia es buena. ¿Qué ha hecho la bestia? Tengo más preguntas. Sí. ¿Qué línea especial? ¿Para que necesites corazón? ¿Qué era en eso que te bañabas cuando llegué? Es el índice de los síntomas alimentándome. Es mío. Y sólo mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. ¿Qué es la raíz? ¿Lo sabes? Una plaga y un parásito. Controlados por una misma mente. Como las enfermedades. Absorben lo que pueden asimilar. Y destruyen lo que no. Hasta que sólo queda... Raíz. Son muy... Eficientes. Lo reconozco. No puedo obviar su fuerza. Pero espero poder superarla. Que como invaden cualquier mundo. Encuentran su debilidad y la aprovechan. Crearon una fisura. Por la que surgieron en Tropel. Creo que ocurrió lo mismo con tu mundo. La raíz es implacable. Aunque algo... Predecible. Ya va a ver la razón de la bestia. No estaba claro. Su bestia protege su mundo al igual que nuestro guardián. Protegió el nuestro una vez. Porque el corazón... ¿Qué ocurre con su mundo cuando me llevo el corazón de la bestia? No creo que tu ingenuidad alcance tales niveles. Así es. Sin un guardián serán vulnerables ante la warí. Como nosotros ahora. Los fuertes sobreviven, joven. Así ha sido siempre. Porque salvarás tu mundo si te acuerdas a la compasión. Algo así. ¿Y por qué el corazón? Nuestro mundo, como el vuestro, carece de guardián. Vosotros mejor que nadie sabéis lo que la warí haría a un mundo así. Mientras nuestro planeta se recupera, también crece la certeza de que la warí regresará. El corazón de la bestia nos permitirá volver a forjar un guardián. Y para eso es el golem que estaba afuera, ¿no? Es poco probable que volvamos a superar un bautismo así. Sin un guardián, todo este mundo perecerá. ¿Qué hacemos? Pues le decimos que se vaya a tomar por culo, ¿no? ¿Lo mandamos a paseo o le conseguimos el corazón? Le podemos mandar a paseo y a ver qué pasa si hablamos con la bestia aquella. Directamente, ¿no? ¿Con el guardián? Claro, con el guardián. Venga. No puede interesarme menos. Por tu bien, supondré que aún pretendes hacerte con él. Vamos otra vez. Venga. Ups. Nos hemos enfadado. Vaya, vaya. No me lo esperaba. Hemos sido engañados. Por así mortal te baja la vida, colega. Me he equivocado. Ahí me he tomado la bautista, pero bueno, no ha estado mal, me viene bien. Madre mía, cuantos tiros Ah, muy bien, me ha dado a través del muro, ¿sabes? Me parece genial Bueno, está enfocado pegándole a mi cadáver Si te vale No, te pega a través del muro ¿Que me ha pagado a través del muro? Si, estaba bastante mal hecho eso, la verdad A mi me han matado a través del muro Si, yo le he reventado la cabeza este día, eh, salen por culo Espérate, que creo que la escopeta aquí no es el más indicado, eh No, tío, Rafa Escopeta de Cayenne doble Yo voy a pillar el rifle con el tirador Porque es que la escopeta de lejos ¿El rifle cuánto es? 165 Pero lo prefiero porque, además, esto no se puede quitar de aquí Hombre, lo del mortero está bien, pero ¿cuántas veces se puede disparar eso? Hasta tres, creo, se puede No sé yo si merece la pena, tío, voy a probar sin eso Yo aquí voy a coger el escudo ese y la curación Que por cierto, la tenía cargada y como retromonger pues no la he usado Si, bueno, pero... Yo voy a coger revolver y munición de fuego, no Voy a... Leche Voy a quitar esto Ahora Y aquí también voy a quitar esto Vale, voy a ponerme la curación en el revolver también Venga, vale Vamos Vamos allá Esto son vendas, ¿no? Vendas Te tiene ensangrado No puede interesarme menos Dime cuando estés y le digo otra vez que no, ¿vale? ¿Estás? Espérate un momento Sin nada ¿Para que valía esto? Vale Venga, sí, dale Me he vuelto a equivocar Me he vuelto a equivocar Las emociones que gasto, tío ¿Pero se podrán matar todos? ¿Y si nos cargamos medio todo? ¿Me encargo de los golems? Sí, primero de los golems Yo creo que saca más Vale, hay que romper los cristales de arriba, ¿eh? ¿Qué cristales? Los que aparecen en mito de... Joder, tío Ya sabemos con pegar todas las paredes Madre mía, por favor No hay más gole, no hay más gole Me tomo una potiva por él Mira, mira, mira el cielo No es lo que es eso Vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Eso es ¡Buah! 783 Oh Vale, sí, saca más Sí, sí, vale Tienen las armas, ¿no? Vale, va por ti Cuidao, cuidao, cuidao Cielo No, son goles, ¿no? Son más bichos, no son goles, ¿eh? ¡Ven, cubre! Curación aquí Se cura, se cura, ¿o qué coño estás haciendo? ¡Se está curando tú! Eh, detrás, detrás Necesito munición, tío Mira que munición por el suelo Me acuerdo que tienes las cajas de munición, eh Ya, ya, lo que he hecho Venga ya, hombre, tío No me lo puedo creer Está muerto, tío, está muerto Que no te mate Si le quedara un toque al tío Eh, ha guardado eso Nooo No nos par de pegar Ahí, ahí Todo cheto Dale Dale La verdad es que sí Deberíamos de a melee contra esos bichos Que nunca lo hacemos Cúrate, da tiempo Y ahora metele rápido otra vez ¿No tienes corazones? No tengo corazones, no Eso es Eso es Ahora, dale, dale, dale Dale, dale Muere Cabrón, muérete ya Nooo Bien Sí, hombre No me digas ¿Cómo? Ajá ¿Cuánto se ha curado? Ni una mierda Hay que matarlo más veces, tío No hay que destruir algo en el altar para que no se cure ¿Tú crees? No sé ¿Siempre se va a curar? No sé Esto es imposible, Tolera Estoy tan pegando entre ellos Imposible, tío Bueno, ya sabemos por qué lo llaman el inmortal Tiene que poder matar seguro Qué mal, tío Pues he gastado como antes Como dos pociones sin querer Porque le doy al 1 para cambiar de arma Y no me acuerdo que es la X Ay, madre mía Lo que hay que hacer nada más es empezar a eliminar los golem rápido Porque una vez que los elimina se queda un tiempo sin golem Y luego ya los próximos que invocan son solamente 4 Que se eliminan rápido Pues... Yo creo que deberíamos de matarte, eh Por culo Que sí, que sí Venga, anda Vamos a intentarlo otra vez Sí, pero... ¿Que necesitas pociones? ¿Vas a comprar algo o qué? No, tengo, tengo Estoy viendo que tengo, tengo Yo tengo una nada más, ya Así que he gastado 2 o 3 inútilmente Y lo tenemos que aprovechar más la cura Sí Habla con él Y retírate hacia atrás Allí, ¿cuántos hay? Cuatro golem, que son los con los que empieza, ¿no? Sí ¿No habrá que destruir algo ahí arriba? Y esa pantalla que hay arriba cae justo encima, ¿no? No, 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 esto va a ser matarlo y punto ¿Seguro? Por aquí hay una escalera, sí Venga, venga Hay una escalera, se puede subir aquí ¿A dónde? Aquí se puede subir a una especie de... Otra puerta de estas Por lo mejor podemos marear así Venga, cuando quieras, dale Yo le zumba a los gole No parece que haya nada Vale, G ¿Pero por qué te pones ahora? Ja, ja, ja A pegarmele ¡Hala! ¡Fora golem! ¡Eh! ¡Me la he esquivado! ¡Hala! ¡Fora golem! ¡Eh! ¡Me la he esquivado! Tira un golem por ahí creo ¡O ya no! ¡Hasta luego tío! No me digas que te he tumbado Sí tío, se me ha buggeo... El personaje es que me lo ha empujado dentro de la plataforma y no me podía mover Así que... ¡Vale, vale! Porque tú solo nos vas a matar Hay que coña No sé tío, esto de que te pega a través de los muros... Un fallo gordísimo, eh Vale, no me da cuenta se me ha acercado tanto ¡Ay! Que te pueda pegar a través de los muros es una puta mierda Sí tío, eso está bastante mal Vale, vamos a un momento a base y quiero comprar pociones que gasto antes de un montón de ellas Absurdamente tío Vale Quítete el 1 Quítete lo del 1 ¿Cómo que me quite el 1? Que te pongas el botón de la poción en otro número Si es que en el 1 está muy bien Sino que me tengo que acostumbrar que esto es un juego de... Esto no es el Apex ni... Y que no puedo cambiar de arma Claro, claro, pero bueno Venga, vamos allá Que por cierto, llevamos... 30 minutos de grabación solo Bien, bien El que vende los potis creo que es este, ¿no? Hola de nuevo Sí, el hombre Vale A ver que tenemos por aquí Vale ¿Qué más tienes por aquí? Que me puedo valer Lo demás me da un poco igual, la verdad Vale Es que es la de dragón Realmente las caras del corazón de dragón en 1 Vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí No me das que teníamos eso ahí No lo hemos usado Sí ¡Ay, verdad! ¿No nos lo dieron en algún momento a eliminar a alguien? Sí En la... En el capítulo anterior Ostras, que un corazón más de esto te da la vida, ¿eh? Literalmente Literalmente Vale Vale Vendaval Me voy a comprar a Vendaval también Vendaval viene bien, ¿eh? Se dispara muchísimo más rápido, tío Estoy pensando Yo le puedo poner a este... A ver Le puedo equipar Lo de munición de fuego A ver, no he usado lo de la marca del cazador Marca a todos los enemigos en un rayo de 35 metros para que lo... Para que lo lance y eso es liado La probabilidad de golpe crítico contra los enemigos marcados en un 12,5 No, lo voy a cambiar por fuego, tío Porque cuando se cura Igual le pego el tiro de fuego Y lo que... Se cura Lo pierde con el fuego también Puede ser Venga Pero esto lo tenemos que tumbar Está claro que lo primero es... Son los golems Sí, después del resto Vamos, si tú limpias los golems Yo le pongo a pegar la melee hasta que saca las mierdas esas, ¿eh? Y después es correr como un desgraciado Hasta que saque, ¿qué mierdas? Las armas Las armas esas, a melee ¿Tú a melee qué daño haces? Eh... La verdad es que lo uso poco 52,5 Hijo Jago 60 con el hacha esta Así que estamos más o menos igual Vale, vale Eh... Sí que lo que pasa es que los bichos esos pequeños que nos atacan después Es aunque tú vayas a melee que siempre te cascan un golpe Porque aquí no hay bloquear Sí, es verdad Un putadón Pero bueno Hablas con ellos Y empiezo yo con el rifle Me puedes hacer también lo del fuego, ¿vale? Voy a tomar las mierdas estas Tómate lo que te quieras usar de... Adrenalina y tal Nada, nada Yo si lo uso ¿Cómo? ¿No han hecho tanto daño? ¿Por qué? Ahora Vale, fuera Y fuera Listo Vale Colen aquí Vale Ya he sacado las armas Cuidado, eh Venga ya, hombre, tío Pero... ¿Qué son tiros teledirigidos o qué? ¡Cuidado! Venga, tío, colega A ver si da tiempo a torearlo un poco A ver, a guardar las armas te voy a levantar, ¿vale? Pero me parece increíble Bo, verá, los tiros, cuidado Otra vez atrás del muro, tío Esto es una puta pasada No, no, a mí ante los tiros que me han pegado los golen Ha sido como que... Aparte de la vida que quitan Que no lo entiendo como han quitado tantísima vida A ver De un tiro con el bastón ese Pero una barbaridad Tú estás seguro que en single player es... Hablo con los que hay que bajarlos antes de que te empiecen a disparar Claro, pero es que en vez de aparecer en el lado izquierdo y derecho Han aparecido todos en el lado derecho Venga, otra vez La leche que le han dado No, es que no te va a tener que usar la cura, claro ¡Nada, nada! Si es que me han cascado un par de tiros no sé cómo ¡Hala, uno menos! ¡Otro menos! Vale, se ha movido justo Hemos disparado los dos Bueno, ¿la traves a los tiros ahora o qué? Venga tío, ¿dónde estamos? ¡Joder! Hay que correr un poco, ¿vale? ¡Corre, corre! ¡Voy a ver! ¡Corre y voy al combate! ¡Jolín! ¡Gachorlo! Estoy fallando ahora, ¿qué pasa aquí? ¡No falles! ¡Que nos mata! Vale, ha cambiado ¡No! ¡Pues ya está! ¡Coño! ¡Con el puto muro, colega! ¡Guau! ¡Que te pega atrás de los putos muros! Tienes que levantar ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero estoy esquivando, tío! ¡Ahora mismo no puedo! ¡Pues ya está! ¡Qué pasa! ¡Pues ya está! ¡No! ¡Pues ya está! ¡Qué pasada, colega! como de giro golpe automático no es que esté pegado aunque gires igual tiene nombre de él no no pero es que es como si sea en vez de girar el muñeco hacer el movimiento completo del giro es como si enlazar al siguiente golpe y se gira sólo como si fuera un giro automático un auto aim sabe si lo que hace si lo esquivado en sí que tendría que girarse entero no es imposible que pueda golpear lo más sencillo es estar lejos de él está claro a ver si andas de enfrente mía colega por lo mismo te pego vas a sacar las armas corre 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 venga me lo he disparado a la nada hay que matar al gonzo venga hombre venga ya se le he puesto el puntero encima tío estoy pegando eh no yo Tienes que quedan las armas, no? Todavía no Joder He sacado las armas, he tirado solo, vale? Venga ya, hombre Ah, tengo que correr Voy, 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 voy Vamos, recarga más rápido Eh, eh, le ha atravesado... Madre mía, menos mal que está grabado esto, tío No se lo cree ni él Ahí sí que nos ha acertado Ya empezamos tío, mira, 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 mira Mira, 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 tío, colega Es que te vuelve para donde giras, hostia Qué pasada Se va a curar, levanta, manda, por favor Se va a curar No, 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 te tiras a los pechajos al lado Usa la cura e intenta levantarte Joder, me he equivocado, tío, de botón, tío Vete, 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 vete Da igual, no me levantas No tenía que haber ido levantarte, tío Le queda poco y tengo el fuego No lo vas a matar con el fuego Recuerda que revive Te vas a matar dos veces Échate la cura en el suelo e intenta levantar ahí No tenía que ir para allá, tío Ese recorrido me he llevado de galletas ¿Pero no te harías para levantarme? Sí, pero el I para allá y volvé Y me he equivocado de tecla, es la E, no la Q Y me he llevado de tortas Por eso, si me llegas a levantar en el momento No habría pasado, pero va a hacer igual Si es que tenías que estar a todos los bichos alrededor Era imposible Joder... Estaba muerto ya, tío Mira, lo hacemos una vez más encima que le den por culo Porque estamos perdiendo todo el tiempo, ¿sabes? Nada, nada, este tiene que caer Por tu bien, no puede Jóvenar Se lo saca No veo al golem, tío Uah, ahí se le he metido fuerte Le ha atravesado Bueno, encima le atraviesa, tío A ver si le he dado Nada, imposible, tío Es imposible esquivar, tío Tienes que correr, no puedes esquivar Como esquives estás muerto Pero, ¿y cómo corro más? ¿Y cómo corro más, tío? Si no se puede correr más Es que de un salto te coge ¿Corro hacia dónde? Hay que correr hasta que guarda las armas Ya está Pero si estaba corriendo y me ha cogido O es que mi personal es más lento Los golem Ahora me tienes que levantar, ¿eh? No puedo escelerar ahí solo No yo Fue bloqueado La bala de los golem desde aquí es muy gracioso verlo, ¿eh? Madre Está corriendo para los lados y las balas te hacen por el lado, ñun, 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 ñun. Es demasiado, tío. No me lo puedo creer. Qué bueno, tú. Ahora hay que recortar el vídeo y poner la claqueta esa de escena de número 30, ¿sabes? Después de varios minutos. Intente de número 300 millones. Finalmente, intento solamente. Finalmente. Finalmente. Es que encima le atraviesan tiros, socio. Ha habido alguno que ha fallado, pero es que ha habido otro. Es que se ha visto la bala como ha llegado hasta él. Sí. Tiene un frame de vulnerabilidad que no sé por qué lo tiene, pero lo tiene. Lo mismo pasa cuando le pegas a melee. A veces es que no lo hace falta. Y ahora me estoy llevando de gratis cuando estoy arriba un golpe que no sé por qué me lo llevo. Por debajo de las horbillas es por donde más le meto. Cuidado de los goles, eh. ¡Venga, tío! ¡Tu huevo! ¡Venga, tío! ¡Tu huevo! ¡Sucidate! ¡Sucidate! ¡Mirad toda la vida que me ha quitado! Hay que matar primero a los... a los cristales de arriba. Después a los golem y después pegarle él. No podemos pegarle a él si no hemos matado a los demás. Sí, fíjate, sí, fíjate. Si quita no vamos a hacer nada. Ah, que ya está... Sí, sí. Hola. Me ha perdido el tiempo. Pero es que nos quitan mucha vida, tío. ¿Has visto cómo me ha matado? Estaba entero de vida. O sea, ese golem de un impacto en el suelo me ha matado. Y la bola del tío que estaba arriba, un tiro de él. O sea, tengo demasiada poca armadura, tío. ¿Qué armadura tenías tú? Yo tengo 75. Anda, tío. Mira un momento. Da el momento a inventar información avanzada. Y mira abajo que pone clasificación versus zona. Clasificación versus zona. Ofensiva y defensiva menos. O sea, que la estábamos matando prácticamente y supuestamente no podríamos, ¿no? Exactamente. Tengo dos flechas hacia abajo rojas. Yo también. Nosotros no tendríamos que estar aquí. Pues yo por mí creo que podríamos matarlo. Pero si quiere dejamos de perder el tiempo, ¿eh? Pero es que no tienes capítulo. No, es que no tendríamos ni que estar en esta zona. Al menos tendríamos que estar en otra zona. Pero si el juego no nos da más opciones. ¿No podríamos haber ido para otro sitio? No. ¿Ni otra región? No hay más zonas. Es o matar a este tío o irnos para atrás. ¿Qué hacemos? Pues si quieres grabar algo con esto no vas a tener nada. Porque hasta que lo consigamos matar, somos muy malos. No vamos a conseguirlo nosotros. Malos no, tío. Es que, vamos a ver. Estamos muy por debajo de las posibilidades con equipamiento. Sí, pero ya lo hemos matado una vez. Lo que pasa es que hemos seguido pegándole. Tendríamos que haber seguido pegándole. Pero ya que no se trata de matar una vez. Es que encima vamos a intentarlo. Si es que el problema es la armadura, yo creo. O sea, es que de un tiro no le pueden quitar toda la vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Si la cosa es que no te pueden dar. Pues claro, por eso mismo. En estas zonas que no deberíamos de estar. Es imposible. Vámonos, vámonos, fuera. Es imposible. Eso quiere decir que vayamos donde vayamos. A partir de aquí entonces, entiendo yo. O es que este, si te lo cargas, lo normal es que le digas que sí. Que participas y le quitas el corazón a la bestia. A lo mejor es eso. Y a lo mejor cuando vengamos aquí le decimos que no se lo damos. Yo creo que... Selección otro lugar. Selección otro lugar por curiosidad. A ver que aparece ahí en el rango de clasificación de equipamiento con respecto al sitio donde estamos. Sí. Sinceramente que no me acuerdo dónde es cada sitio. Es que si me dices que le quitamos poco... Vale. Es cuestión de esquivar y tal. Pero es que solo un impacto de ellos equivale a morir. Eso es mucha tela, tío. Mira cómo aparece ahora. Solo una flecha hacia abajo. A mí me aparece perfectamente. No solo hacia abajo. Claro. O sea, es que estamos en una zona donde a lo mejor no tendríamos que estar todavía. A ver. Aquí hay otro TP. Mira. Mira. Me voy. A ver. Vamos a probar. Antes hemos estado en el lila, ¿no? Sí. Ahora estamos en el rojo. Pero este... Sí, también se activa. Y aquí hace falta algo. ¿Tú tienes algo para meter ahí? No. Pues no podemos ir a otro sitio. Pero no podía ser que justo por donde tengamos que pasar tengamos tan poco equipamiento. Me parece un poco raro, tío. Es como si nos hubiésemos saltado como cuando estás leveando en el juego y te vas a un terreno más alto, tío. O sea, es que yo creo que nos hemos saltado algo. ¿Tú ves mi personaje? ¿Tú ves mi personaje? ¿Tu personaje ahora mismo? Se supone que está aquí abajo, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Qué has hecho? Bueno, pues me he curado, ¿vale? Y el personaje se ha metido debajo del suelo. Hasta luego. Vale, estoy debajo del suelo. Pues tendrás que salir y volver a entrar. Mira. Sí, te escucho, te escucho. ¿No ves la poción en el aire? Ah, sí, sí, sí. Es la poción flotando. Pero bueno. Vaya tira. Hablamos de Oweb, pero este también tiene algunas cosillas. Qué agüita, ¿eh? Hostia puta, tío. El bicho pegándonos a través de las paredes. El personaje se me va abajo del suelo. Sí, porque que nos casquen un tiro. Nos quiten tanta vida, básicamente, porque vamos con muy poco equipamiento. Eso, por ejemplo, no lo sabíamos. Pero que da igual. Si lo hemos estado matando, lo podríamos haber matado sin ningún problema. Da igual. Pero el problema es que esquivas. El esquivas y es que el bicho te pega a través de la pared. Vale, no vale. Pero tú pon que no hay forma de esquivar y que te pueda cascar algún golpe. Vale, eso en condiciones normales. Se supone que tienes que venir aquí con una flechita verde hacia arriba al menos. Entiendo yo. No con dos flechas rojas hacia abajo. Claro, es que es como... Anda, rántame. Voy a por un tanque con un cuchillo, ¿sabes? ¿Y por qué no se puede? Yo quiero. Y le empiezas a desmontarle los tornillos. Le quita los tornillos. Sí, sí, estaría bien. Está claro que no podemos hacer eso. Y yo, por ejemplo, él no me había fijado en ese concepto que aparece aquí abajo. Clasificación versus zona. Yo tampoco. Entonces, está claro que ahora tenemos que mirarlo un poquito más. Por aquí no tendríamos que venir. Vamos a ver, vámonos otra vez para allá. Yo supongo que tendremos que seguir aquí, ¿no? Y que también estamos un poco perdidos porque como lo retomamos después de tanto tiempo... Y por aquí, por ahí es por donde hemos entrado, ¿no? A ver. ¡Ay, qué turno de bastón! No, este... ¿Eh? ¡Ay! ¿Por aquí es por donde empezamos nosotros? Aquí hay un diario... ¿Dónde estás? Abajo. Aquí hay una puerta, ¿eh? Voy, voy. ¡Oh, cuántas luces! Vamos a probar. Yo creo que por aquí es por donde hemos entrado, pero... ¡Vale! Ya es que no sé, ya estoy súper liado, ¿verdad? Tanto entra y salí... Vale, mira, otro puntito que no sé si tenemos antes o no. Yo creo que no nos ha metido radiación, pero radiación te quita 50% de resistencia. ¡Ojalá sea una! Sí, esta es por la que empezamos. Abra la puerta del sol negro. ¡Vamos a estar iluminado! Y aquí ya estamos en una raya por debajo, tío. En equipamiento. Sigo pensando que algo nos hemos saltado, tío. Pues el juego nos da muchas más opciones. ¿Qué recordemos? Exactamente. ¿Qué recordemos? Lo que pasa es que... Viendo los mapas y tal, igual hay algo... El problema es que no recuerdo... Eh... ¿Dónde...? Antes de llegar a esta torre, ¿de dónde veníamos? O sea, es que no me acuerdo cómo le iba la historia. Estamos en la ciudad. Y en la ciudad nos mandaron al laberinto a hablar con el guardián. El guardián nos mandó a los mundos. Y esto es uno de los mundos. A ver, ¿estamos otra vez aquí? Vamos a ver si podemos ir... Es que no se podía ir en ningún sitio aquí. ¿Sabes? Le das a mapa, te pone... Un decreto publicado en la puerta del sol negro afirma que solo los fuertes podrán entrar. Si derrotara esa horrible abominación no cuenta como ser fuerte, no sé qué lo hará. Vamos a ver si esa llave hace lo que quiero que hace. Pero la llave no se va hasta aquí. ¿No? Publicado en la puerta del sol negro que afirma que solo los fuertes podrán entrar. Bueno, si derrotara esa horrible abominación no cuenta como ser fuerte, no sé qué lo hará. No sé, tío. ¿Tú qué crees? Yo qué sé. Aquí hay una puerta. De estas. Pero claro, aquí no se puede hacer nada. A lo mejor no se puede hacer hasta que le digas que sí y te abrán la puerta. Dile que sí. En serio, ya es que yo soy como los burros, ¿sabes? Una vez que digo una cosa... Tengo que... No se muere, tío. ¿Qué haces ahora entonces? A ver, a ver, a ver. Vamos a investigar un poco. A ver cómo... Cómo se puede hacer esto bien. Es que es raro. Es que es raro. La gente dice que es uno de los bossos más difíciles de todos los juegos. Sí, que encima lo que me preocupa es lo de clasificación versus zona. Está claro que aquí nos queda mucho por mejorar nuestra armadura. Por lo que estoy viendo aquí, el boss de un combo te mata. Y aquí hay un tío que dice que tiene un equipo de la siguiente zona y que luchando contra él, de tres golpes le mata. Bueno, pues venga, vamos a decirle que sí. Y ya veremos a ver si en otro momento podemos luchar contra él, ¿no? Tienes el corazón por tu bien. Aquí hay un tío que lo mata con el rifle y la pistola del principio, ¿sabes? La cosa es que no te puede pegar. Claro, pero es que... Tienes que esquivar todo. No te puede pegar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo intentamos otra vez o le decimos que sí y ya lo intentamos más adelante? ¿O cómo lo vemos? Mire que sí, ya está. A ver. ¿Sí? Eh. Es que me jode, tío. Espérate, payaso. ¡Prepárate este portal sin dudar, joven! ¡Empuñas la única arma verdadera! Vale, y ahora se le puede... Espérate, espérate. Espérate. Segundo. No pienso que se esté acordado. Está abierto el portal, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Vale, vamos a hacer una prueba. El portal se ha puesto rojo ahora, ¿eh? Pero sigue abierto. A ver, los orbes arriba, los orbes. Pum, pum. Vale, vamos a alejarnos porque van a sacar las armas. Hay que dejarse. Vale. Ya está. Ya me ha matado otra vez a la pared, ¿sabes? Joder, colega. Encima me equivocado, yo he usado un buen corazón sin querer. Ah, estoy como toda la área. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo? ¿Le estoy pegando a la mierda, eh, si no se muere? ¡Mierda! Se va a curar eh Tengo una cura para los flores ¿Tienes aquí la cura? No Obvio no Lo he hecho ahora lo llevo en maquillo ¿vale? Me he tumbado Este es la cura Pensaba que lo había hecho encima del boss Pensaba que estaba más encima pero no me he dado cuenta tío Las armas Vale Joder Tengo que correr Corriendo no me ha pegado eh Si corres fuera Vale tengo la próxima cura eh Venga vamos así con el A la fuente y le pegamos a este chico Vale tú échala bien no hagas como yo Jajaja Jajaja A la cabeza Ahora lo he hecho Vale tío Ni con la cura socio Tío Levantame y corre antes de que... Vamos por ti ya Coño te he levantado He gastado el corazón y no te has revivido A ver Que bien lo habíamos hecho ahora tío Pero es que yo no puedo estar melee contra los bichos tío Te sigo diciendo que tengo una armadura muy baja Muy muy baja no es normal tío Me quitan mucha vida no me voy a base tío No 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 te voy a base Si está abierto el portal Entonces no hay que pelear más contra él Si pero hay que eliminarlo Si podemos eliminarlo Si lo que necesito es más armadura te lo estoy diciendo Es que no tengo armaduras es que me quitan mucha vida Yo veo que a ti te están pegando y aguantas mucho más que yo Me quitan la vida muy rápido Bueno pues vamos a hacer una cosa Vamos a la siguiente zona Formemos más materiales para que puedan mejorar más la armadura Pero aquí está claro si es que yo tengo 75 Y tú me dijiste que me parece que tenías 90 Pero ten en cuenta que mi armadura es más pesada que la tuya Tú vas con la más ligera de todas Pues a lo mejor tengo que cambiar tío Yo tengo la armadura pesada y mejorada ¿Sabes? Claro pero no puedo estar yo aquí con la armadura sin mejorar Si eso es lo que está pasando básicamente Claro Vamos al siguiente sitio vamos a coger el punto de control Yo creo que tengo para mejorar la armadura Me podría haber ido a base a haberla mejorado Y haberlo intentado otra vez pero con la armadura mejorada Si puedo mover las veces que queramos Ya está visto que lo podemos matar cuando queramos Mira punto de control Coño Que coño hace el... Ah vale si Va hace 13 No 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 cancela Ah se puede dejar No se puede dejar No se puede cancelar ¿Lo querías mejorar? Que episodio más raro está saliendo por dios Jeje Que bien Es que lo que tengo es hierro forjado no hierro No tienes hierro No Pues entonces hay que irse a la zona anterior a formearlo Pues solo compras a la tía esta La otra vez le fui a comprar y solo me dio 3 La otra vez le fui a comprar y solo me dio 3 ¿Andas buscando algo? Ahora tiene 15 Es que raro Antes solo me dio 3 Chao No se puede ser No se puede No se puede No se puede No Se puede Pero se puede Un lugar Que O sea El corazón Es que local Check Mmm... Mira. Un segundo. Joder, solo he mejorado una vez la armadura máxima 81. Bien. Necesito mejorar lo demás. Solo tengo el más uno, más dos. Bueno, venga. Vamos a ver el siguiente terreno y siempre podemos volver otra vez a... ¿Compré más materiales a la tía esta? Aunque llevamos una hora ya. ¿Compré más materiales a la tía esta? No, no. Vámonos ya. Sí. Coño, pero si tienes más materiales para comprar y para hacer más mejoras. Te estoy diciendo que si yo le vendo las cosas que tengo, creo que tú se las puedes comprar. Andas buscando algo. ¿Hierro? Sí. ¿Hierro? ¿Qué? ¿Hierro? ¿Lola, hola? Vente, hay que pasar ahí. Anda, que no tengo. Bueno, pues cuídate Vamos a ver Total, nada Un poquito más de hierro que me faltaría, pero vamos Una bala sí Vamos a probar otra vez Vamos Y las armas las tienes bien, ¿no? No lo sé, no lo sé Yo creo que sí He quitado bastante Hay veces que al boss le he quitado 780 de un impacto crítico Cojones Si le quitas el doble de eso ¿Sabes? Si es que... Al boss lo necesito a distancia Para cascarle con el rifle francotirado Porque tengo un bonificador por daño a distancia Eso cuando no el tiro a la traviesa Que también pasa mucho Eso es muy raro Pero no va a ser la primera cosa extraña que nos pase En este juego Y esto va a encontrar las mierdas de los juegos Vamos a ver ahora Mientras esté grabado Que sigue apareciéndome de clasificación Dos flechas hacia abajo ¿Sabes? Pero ya no vengo con 70 y poco de armadura Llevo 119 con 2 A ver ahora Si que ya no es el boss que me mate El problema son los pequeños Es que me quitan mucha vida cualquiera Vamos si ya con esta armadura Me cascan los pequeños un montón de vida Tío Entonces es que te digo que Que pasamos ¿Eh? No tienes el corazón No puede Y no Un disparo a los dos al mismo 528 871 910 ¿Tienes la espada ya? Si Ah no Aún no Ahora si Otra vez Lo Fíjale Que raro lo está haciendo ahora Y hay que dudar en las caleras ¿Sabes? Si salen vistos A ver si vienen a por mí Vale Ya tengo la cura ¿Vale? Fíjate que no está sacando las espadas ahora ¿Eh? Si Ahora si Ahora si 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 te tiras por mí Me tira abajo ¿Vale? Si te tiras abajo No te está daño Ahí está Mira Voy a salir corriendo de frente Que no me pille Otra vez Tío Lo de esquivar las balas Venga Hombre Otra vez le he arravesado el tiro En serio Vale Vale Ya tengo la cura ¿Vale? Voy a echar el suelo Es una cosa Tómate una posición Mientras estás aquí dentro Que también te he regenerado la vida Se ve mucho más rendido la vida Así ¡Cáceo, tío, tío! Tengo problemas No me doy cuenta cuando van a aparecer esos biches detrás mía No me da cuenta, tío Mira que cagada Hostia Venga, sí, también ¿Qué más? Vale, ¿qué? Venga, vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando se tira encima tuya Lo he visto ahora desde arriba Cuando te estás tan encima Y tú has esquivado Cuando se te tira encima No te ataca Te ataca cuando toca el suelo ¿Está bien? O sea, lo que hacemos de esquivar Justo cuando se nos está encima Vale A los bichos hay que hacerle el focus, tío Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Dime, dime Ay, ahí sería ideal la escopeta con el mortero Pero pierde un montón de cadencia de tiro, tío Contra los goles, no No, es que tiene que ser así, tío Sí, también que sí Pero venga, hay que tener cuidado, tío Hay que defenderse de los goles No podemos pegarnos a melee como locos sin más, tío Aunque los dos los ha curado el suelo ¿Has visto lo que te ha pasado al final? Sí Que se dedique unos solamente a matar los bichos Y otros solamente a pegarle al boss Yo creo que deberíamos de matar a los bichos Pegarle al boss Y cuando venga otro lea de bichos Matar los bichos Los bichos Venga, primero los bichos y después el boss Pasamos del boss hasta que no han privado los bichos Tampoco se cura tanto Vale Vale, está distraído conmigo Vale, ya no hay más de eso, ¿vale? No ha quitado tanto Uy, duele, ¿vale? Estoy pegando los cristales y hago goles Vale Voy a sacar las espadas Voy corriendo al altar Mete arriba, mete arriba al altar Y nos tiramos para abajo ¿De dónde coño está el otro golem, tío? Que no lo veo Ah, el cristal, no lo veía, hostia No se haya acabado Nos ponemos aquí a los bordes y vamos Tira por nosotros Vaya por mí, ¿eh? Ahora Voy a correr Aquí fuera los golem ya Cristales Munición Y va Vale, se va a curar, ¿eh? Vamos allí a altar Que dale tú y yo limpio los bichos que vengan, ¿vale? Bueno, si no, yo soy munición, ¿vale? Pongo esto Venga, tío El último golem, tío No, no, no ¡Leuántame! A ver ¿Por qué te has puesto a pegarle? Justo antes de que me pudiera curar Sigue pegándole No tengo espacio Mira por mí Me tengo que ir corriendo No lo veo, no lo veo, no lo veo Venga ya Muérete Bastardete Vale Vamos corriendo Vamos corriendo y a altar Corre, corre, corre Los bichos se meten en área Me parece una mierda Sin munición Ahí vuelves, ¿eh? Me voy a tirar Tira trabajo que va por ti Necesito munición, necesito munición Pero, pero bueno Y no para de correr eso, tío Mira, tiene que poner un espejo retroviso A ver si eres capaz de que saquen los tiros Y te pones con detrás de la columna O sea, que saquen los cristales Me puedo levantar Ahora, corre, corre, ven Se va a curar Se tiene que curar Vale, se va a curar Te voy a levantar, ¿vale? Vienen todos los bichos No puedo, no No puedo, no puedo Ah, estaba a punto, tío ¿Cómo me ha tumbado? Me tenía que esperar Que me saltara encima mía Como tú hacías Y luego tirarme para abajo Ah, tío Ah, me tengo que curarte Sigue, sigue Eso ya ha muerto La pena es que yo no le veo la vida que tiene ni nada Le queda un disparo Venga, me pierdo siempre todo, tío Yo en los vídeos parezco muerto Te voy a levantar Dios Vaya mierda Que me maten a mí siempre, tío Pero es que vas con la armadura ligera, tío Es que por mucho que tenga mejores Vas a tener menos que tú siempre Pero iba corriendo Me he tirado abajo Iba corriendo Me he puesto a coger munición Que sin parar de correr Y ha sido... ¿Te has echado adrenalina? No ¿Te has echado adrenalina? No, no, adrenalina no Ah, si corres poco Sí, pero ¿cuánto tiempo dura eso? Yo tenía 5 y me he echado todas las que tenía Pero vamos a ver, estaba en la otra punta ¿Cómo me ha podido coger tan rápido? Son 40 segundos Bueno, que le peten Lo hemos reventado Ya, se ha morido Que le ha picado un pollo, colega ¿Entonces ahora? Pues... Nos ha dado algo Seguramente ese es un modificador Quizás deberíamos de ir a la base Y ver que no hace ese modificador El corazón del inmortal Sí Vamos a cruzar Vamos a cruzar el portal Que hay un punto de control al otro lado Sí, ya volvemos al punto de control de vuelta El puto boss, colega Pero era eso Había que limpiar siempre las alas, constantemente Sí Está guay el boss, eh Joder, como su puta madre Como deje bichos por el camino Incluso ahí cuando han empezado a subir los pequeños Que no... Yo no paro de disparar Si no, les disparamos rápido No los cargamos rápido Si nos amontonan 4 o 5 pequeños Golpeándonos Y nos hacen polvo Sí Y yo La mala suerte Que es una cosa que no me gusta este juego Ya que hay que huir a veces Me gustaría que se pudiera huir Y pudiera girar la cámara Para ver lo que viene por detrás mía Sí Porque si yo llego a ver Que está el boss tan cerca Claro, algo Si yo llego a ver que el boss tan cerca, tío Pues no sé Tienes razón, que no puedes verlo Es que... Claro, yo no sé si estaba al lado Que... Claro, que habíamos quedado No, te tiras abajo Y se queda como entallado arriba Y me he ido en ese momento O sea, espero a que estuviera en la punta Es verdad que no había saltado sobre mí Pero me he ido luego Una vez que me caigo abajo Corriendo hasta la otra punta Que nada más que he ido He podido perder algo de tiempo Entre comillas Enloteando por el camino Dándole la E Y ya está Y ya está Y me ha cogido, tío O sea... O sea... Dios mío Vamos a ver, bro De nada más que corra Es que salta encima tuya Y si esquivas Según salta Estás jodido Porque tú no puedes volver a esquivar No, no, si Si es que no me da tiempo a esquivar O sea, es que De repente ha aparecido a la mía De un salto Y me ha golpeado No ganas de hablar Si A ver Hagamos negocios Déjame Manto espinoso Reduce el daño Cuerpo a cuerpo Recibido Corruptor Descarga del chip Ruina Mira, mira, mira Hay cosas Espúmate Si Espero que no sea una tontería Si Pero la geodad térmica Me la tenemos ya El corazón del inmortal Tras cargar Si quien lo lance Muere Revivirá con un 50% de salud Eso a ti nos viene muy bien, eh También sufrirá un 10% menos daño Y se da inmune a los efectos de esto Durante 5 segundos Pero como que tras cargar Si quien lo lance Ah, vale Esto es inmortal durante un rato Y esto es como un rifle, ¿no? O una metrallita Esto que coño es Parece una metrallita, ¿no? No lo voy a fabricar Porque Y el Corruptor ¿También? Yo lo voy a fabricar todo Y luego ya, ¿no? ¿O crees que debemos de guardar la geodad? Yo creo que no, eh Yo creo que son cosas que Que es la usando Y si no Tengo la esperanza De que se puedan repetir Estas peleas en algún sitio A ver Esta no me importe repetirla Más adelante Cuando digo Fuésemos más tochos Ah, pero son armas especiales Que te puedes fabricar Con lo que te ha soltado el boss Que no puedes quitar el modificador Ni nada Sí, sí, efectivamente Y este que tipo de arma es Mira, no tengo ganas Pero es que parece que es un rayo láser Con mira, ¿sabes? Sí ¿Ha visto la pistola? No A ver Madre mía, vaya bicho Hola, viajante Es una mini escopeta ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar Pues yo tengo el magnum Una más cinco Y hace noventa y cuatro ¿Cuánto hace ese? Mira, tengo ganas de hablar Este más cinco Hace Ciento catorce Coño Pues merece, merece Lo que pasa es que ya viene Con un modificador No podemos usar ni curación Ni nada Claro Este es para ponérselos En ciertas situaciones A lo mejor para limpiar una zona Y tal Está muy bien Y para los bosses Pues te lo cambias Y el... El rifle está muy guapo No sé si tendré dinero Para modificar Y para... A ver ¿No se puede vender El objeto es nuestro? A esta no Se lo puedes vender A ahí A la del otro sitio Ah, que para mejorar esto ya Ojo que hace falta Cristal de Lumenita ¿Qué juegas? ¿Cómo las puedes mejorar tú? Uy, perdón Te pego Hasta la vista ¿Cómo las has podido mejorar? Yo he mejorado la... La pistola esta Ya, pero... No sé si tenía para mejorarlo ¿Y de dónde la has sacado tú tanto? ¿Cuánto las has mejorado? Estas más cinco Tenías quince cristales de Lumenita Mmm... Pues tendría quince cristales Ahora tengo cero ¿Y de dónde los has sacado? No sé Si nos los van dando por igual a ti y a mí Pues no Como no los haya comprado algún bicho de estos No Estos te los dropean Mmm... Pues no lo sé ¿Habéis sido al avanzar tú por el otro lado? No, por si... Yo no he pasado de la primera zona Pues... Si con la... ¿Sabes? ¿Sabes? Te digo Que no me las han podido tirar Pues es rarísimo Yo que yo sé cuál no se puede comprar Creo que esto se dropea Pues no lo sé A ver No No, no Cuidado No, no No, que no, que no No, que no, que no A ver, que pasa Espero que no sea una tontería Hemos terminado ¿No puedo vender nuestras armas? Lo tuyo Bueno A ver, ¿y este? No, que no venden Este si los vende, cachondo Mira Ah, sí Sí Este también tiene materiales A ver, ¿qué es lo que hay? No me acuerdo Ah, aquí hay materiales aquí Sí, pero Pero cuánto lo hace falta para esto Yo estoy pelado O sea, yo ya no puedo gastarme más en Igualmente ¿Dónde saca tanto dinero? Yo todo lo que no uso Se lo vendo a la gente esta Yo aunque venda todo Yo todo lo que no uso Lo vendo Yo nada más que puedo vender consumible No puedo vender Nada más No puedo vender mis armas Ni las armaduras que no uso Me quedo con el Con mi revólver Dado que no puedo mejorar esto Voy a probar la metraleta esta Aunque la metraleta es una mierda Sin mejorarse también No hace nada Estamos hablando de que hace 19 daños Para eso me quedo con mi rifle Hombre Hombre, pues Vamos a ver el siguiente sitio A ver si a mí me llueve también el dinero Sí Vamos a darle de 10 minutitos más Y vamos a cuadrar la grabación ¿Cuánto haces tu metraleta esa de rayos láser o de plasma? ¿19 o lo has mejorado también? Eh, perdón No, esta sin mejorar Esta no tenía Si solo tenía para la pistola esa Cráneo radioactivo Aquí no sobrevive ni Perry Que nos lo vamos a cargar a todos Hombre... Pero que conste que en el grandullón morí porque me dejó tirado Sí, sí Claro que sí ¡Cada uno el suyo, sin pelea! ¡A la caza! No sé Algo he visto moverse, he disparado Tú por eso creas sin le preguntas Ajá Van por abajo Pero esto parece en los bichos de la raíz, ¿no? Totalmente Oh, se siente carnicera Nuevo objeto Eso no tiene que vale para lo mejor, para fabricar algo también ¿Dónde está todo el oro que me va a caer a mí también? ¿Puedes buscarlo, tío? No está mal, eh La cosa esta Bueno, más daño que lo que llevo yo, seguro A ver, no nos saltemos en ninguna parte del mapa ¿Dónde estamos ahora? Estamos aquí... Yo no sé quién soy yo De los dos... Oh Mira Por aquí El arma modificada No sé qué dice, pero... Padre, está cabreado, ¿eh? ¿Puedo ir a rescindir? Díjate Eh... Eh... ¿Mini boss? ¿Cómo que es eso? Eh, ha revivido Ah, que están meten, colega ¿Otra vez? Ah, se mata esto, tío Vale Hay que seguir pegándole Ah, vale Pero entonces pones resistir Sí Pero algún tipo de daño le estamos haciendo con el arma Cojones Voy a cambiar a las otras armas Que no hacen tanto daño Vale, con el rifle Me acabo de quitar uno casi mil ahora Me falta una secundaria en condiciones Ahora voy a buscar que se nos cae algo Ahora me iré a un banco a atracar A ver si me dan perres Sí, como si no se estuviesen cayendo ya, ¿eh? Yo tengo para comprar ya otro cristal de hermenita ¿Esto? Son 300 ¿Llegará muy lejos esto? No sé a dónde ha ido el disparo Ah, apenas hago daño ¿Esto es un cofre? ¿Dónde está el bicho? Aquí Vale Como una bugaracha ¿Sí? Sigue vivo, ¿eh? Mira, le tiras un cristal ¿Qué ha hecho? Ha sido peligroso ¿Y el dinero cómo se consigue aquí? Coño, es la chatarra que estás consiguiendo Ah, vale No acordaba Estoy diciendo que yo ya tengo 300 para otro cristal Eso Es que tú vas ahí como un loco Y la mitad de las cosas ni las rompe Yo me paro a romper todo Sí, pero todo lo que rompes y lotean Se supone que se comparte Efectivamente ¿Tú en qué te ha gastado el dinero? Eh... En barcos y... Ah En barcos y potas Ah Desmonedizados los vídeos Ah, ya Ah Ajá Ah 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 Ups Un Gordete Ah Ah Ajá Ah Ah Que me hagas lentea Te va a cagar Eso es lo que vas a decir Ah No me avise Que no tengo un peor retrovisor He escuchado el pum, 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 pum Digo, ¿qué viene por ahí? A ver si es que tengo que pegarle por algún sitio en parrícula Para atrás, para atrás Va en la cabeza No, va a ser en la cabeza Ahí, ahí Aquí va, aquí va Venga, a ver si puedo fallar más tiro Si te lo propones, tío Yo creo en ti Si, si, no, si he fallado todo, si un poquito más Madre mía, tú Se ha sonado por ahí, se ha sonado a un bicho feo Sí, feo y gordo al mismo tiempo Eh, un cofre Adelante, no te acuré Quieto Mira, que el arma está abierta Está chulado, sí Te ha metido un poco Ahí no nos hemos soltado nada, ¿no? Nada, se va M Y estamos ya con otro terreno, tío Y atrás hemos dejado también por ver Volvemos Sí, hemos dejado, sí, sí, sí Volvemos, volvemos Sí, hemos dejado un trozo por ver Es gracioso de gran dote, ¿eh? Como no, yo no te digo nada Pero con lo fácil que nos perdemos tú y yo Sí, sí, sí Vamos a ser entre tu vida Sí, sí Espérate, espérate Voy a cambiar la pistola Voy a poner... A ver, se supone que hemos entrado Por donde está el punto rojo Y ahí hace delante y... Ahí hay bichos Sí Bueno, bueno, bueno Disparo a uno y mira que se lía ¿Qué haces, chul? Has quitado ahí, pero... Hostia, decían un gordo Que decían un gordo Es un gordo con gafas, ¿no? Parece que tiene gafas Mira, mejor no sabe lo que hace, ¿vale? Sí, sí, bueno Pero flojito, ¿eh? Por si acaso, mejor no sabe lo que hace Vale, el modificador este de fuego A estos bichos parece que las de pupa, ¿eh? Ah, la mitad de los barris sin abrir La castilla Yo fallo hasta golpear los barriles Vale, aquí tenemos una salida Sí, y por atrás nos hemos quedado El tramo ese de arriba Vale, vamos a dar media vuelta Sí Yepa, me tomo una postura si quieres Si yo uso la caja de munición No tengo que recargo la munición, ¿no? No Va, todavía Aquí hemos dejado por lotear Por la derecha ahora Ahí, dinerito Están más ricos Ahora va a comprarme algo bonito Aquí no estamos viendo si hay Si hay plantas de esas que explotan Ni nada en el suelo O sea que Ojo, cuidado Si hay líneas restricas Vale Me gustaría un rifle Un rifle de 8 De arma primaria Para quitarme el subfusil De esta fea que llevo encima ¿Sabes? A ver si nos da algo parecido ¿Te has pensado que si le disparas en las piernas Se cae en el suelo Y si le disparas en los brazos Le aprecen tentáculos en vez de brazos? Sí Pero ¿por qué viene por mí? 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 Ah He pinchado sin que den la Me ha levantado la falda La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza se le pone de colores ¿Has pulsado tú la F? Sí Ah, enfia yo, tío Deberíamos de haber hecho esto Mejor más de una vez, ¿verdad? O sea El caso que yo lo tenía Pero para determinados bosses tampoco te creas tú Que como el de antes tampoco era muy útil No, para los bosses no Quizás en el de antes en concreto Nos habríamos mareado, tío Vino a través de los muros Sí, demasiado Otra puerta Anda, mira A veces que se abren desde aquí O nos va a pedir también que metamos aquí algo Sí Ah, pero tengo una llave de laberinto ¿Desde cuándo tenemos la llave de laberinto? ¿Se la hemos quitado al inmortal? A ver si va a ser eso Pues sí Sí, señor Supongo que te hará falta la llave Si lo matas Y no hables de portada antes Te hará falta la llave para entrar aquí Pues lo bueno es que ahora podemos ir a más sitio Efectivamente Pero claro, de aquí De aquí en teoría no deberíamos de entrar Si no lo hubiéramos matado Hubiésemos tenido que ir por el otro camino Efectivamente Efectivamente Pues tú decides, abajo o arriba Vamos abajo Vamos a la siguiente zona y paramos así Esto es lo mismo, ¿no? En la siguiente zona Por eso te digo Que son dos sitios diferentes No, pero Hostia Ahora que se ha cerrado, tío Qué susto No, pero te acercáis y abre, ¿no? No, no, no Pero yo me alejo Y he escuchado algo por atrás Y he visto salir algo del portal Y digo Hostia, ¿qué es eso? Entonces, ¿salimos por este o por el de abajo? Si salimos por este Yo creo que vamos al Al laberinto ¿Seguro? Yo creo que sí Vamos a probar Creo que vamos a la puerta del laberinto Correcto Efectivamente Premium Pero sigo teniendo La llave del laberinto La podemos ir tirando Por todas las otras demás O sea, por todas las otras puertas No tiene color ¿Te puedo tirar por el borde? Sí Pero mejor lo pruebas contigo mismo Te vuelves a tirar otra vez para abajo ¿Sabes? El puto bicho Lo que nos has dado antes tú Madre mía ¿Qué paquetes somos? Bueno, paquetes y no tan paquetes Porque Para estar por debajo de la zona Le hemos curtido el lomo Sí, pero al final Al segundo boss Que me sigue cascando Tampoco estamos viendo el equipo Las armaduras Y dan Por ejemplo Mi armadura Mi conjunto de armadura Me da Más resistencia A unas cosas Y menos a otras No, lo mío es para hacer más daño Claro Yo por ejemplo No tengo eso No tengo eso No tengo eso Estoy llegando que soy muy lento... No sé, ¿tú le das? Tienes que estar al lado. No quiero. Tenemos para echar un vistacillo al otro lado. Y cortamos. Hasta el próximo. Es lo que hay. Un videotutorial. He llegado. ¡Precioso! ¡Corta! Venga. Vamos a ir cortando aquí ya. Tomamos el punto de control. Y aquí se termina... ...este episodio. Después de sufrir tanto... ...y acordarme de la madre que parió al inmortal... ...y de aquel gordo esquelético... ...y sobre todo, ya no es el inmortal y el gordo... ...son todas las pandillas de enanos... ...esos cabrones... ...que saltan encima y te revientan... ...todos los jugadores están cerca del punto de control... ...para poder viajar. Ah, ¿qué te has quitado aquí? Solo estaba echando un ojo. Tenemos otro boss ya aquí, ¿vale? ¿A otro boss? Sí. ¿Y por dónde se entra? Por ahí, enfrente. Creo que está la neblina, ¿o qué? Sí. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a coronarnos con otra muerte. Venga. Muerte en nuestra contra, por supuesto. Eso siempre, ¿qué? No os penséis que vamos a llegar y lo vamos a matar. No, no, no. O en todo caso, muero yo y lo termina de rematar Tiki, está claro. Soy el señuelo number one. Sí, porque todos van a por ti, pero cómo no. En el off-work llevan todos a por ti, pero es que esto está tan cacho. Escucha, escucha, acércate aquí. Mira cómo suena. Eh... ¡Hasta luego! ¡Adiós! Eh... Venga, me la voy a jugar. Voy a entrar con... El francotirador... Y... Tal y como está, tío. ¿Qué pasa? Venga. Madre mía. No, hombre. No es un boss enemigo. Este nos va a fabricar un arma nueva. Sí, ¿verdad? Sí. Es el herrero. Sí. Te das cuenta que en la cabeza va a ser complicado dispararle, ¿no? Sí. Y en la barriga. Hasta luego. ¡Hostia! Que atravese a la pared, tú. Ajá. No, hombre. El cabezón ese. Ah, que encima salen enemigos. Aparte. Sí. Vale, me ha quedado en la espalda. Nada me da cuenta. Ahí está. Que viene, que viene. Munición incendiaria. ¡Que mate a la Gonzo! ¡Hola! ¡Que tiene un mortillo! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Corre! No, se no va a dejar nada en la habitación. Muy bien. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, tiki. Entreténlos. ¡Eh! Que tiene esos bichos ahí pegados. Ya. ¡No! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Yay! ¡Yay! Oye, le golpea a lo suyo. ¡Eh! Tú corre. Porque eso cansará. La madre lo parió. ¡Ah! Pero que hace un balo suyo también. Espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¿Que me quiere meter con la barriga? ¡Fuera gordo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde estás que no lo veo? ¡Ay! Me ha hecho un barrigado. ¿En los huevos? No, en los huevos no vale. ¡El culo! ¡El culo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuatrocientos en el culo! ¡No! ¡Que viene! 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 ¡Socorro! ¡Que viene detrás mí! ¡Ja ja ja ja! ¡Dispárale! Espérate. ¡Que te lo traigo! Se ha cansado, menos mal. ¡Uy! No se como aquí va eso. ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Oh! ¡Pon! ¡Oh! ¡Gordo, cabrón! ¡A ver si este era el guardián! Corazón de impuro. Eh, pues a lo mejor sí que era el guardián. ¡Eh! La mía se acaba de despojar completamente. Sí, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Es una jodida psicópata. Es como una puta cabrón. Se ha empezado a reír, ha dicho que qué locura. O sea, se le ha pasado pipa. ¡Hostia, tú! Puñetera psicópata. Recuerzo valioso de impuro. Se puede emplear para forjar un arma potente. ¿Eres el guardián seguro? No lo sé, eh. No sé yo. La hostia. ¡Vaya gordo! Bueno, por lo menos han sido un 2x1. Yo creo que merece más la pena que los tanques tú. Lo que te aguantas más, eh. Y yo hago más daño de lejos, además. O sea, que si mira por mí yo hago poco daño. Sí. Entre una que una que una que... ¿sabe? Yo hago más que le quitar esos 500, eh. Sí, en la baño, ¿no? Sí. En la baño, ¿no? Utiliza la llave del rey mortal. De las cenizas. ¿Será para abrir la zona esta, no? Claro, se supone que la llave del rey igual te la daba a cambio el corazón. Puede ser. Como vamos a contra historia, nos cargamos a todo el mundo. Todos deben morir. Sí, sí, vamos a llegar... Sí. Sí. Sí, estoy en otra zona distinta. Vamos a salvar a nuestro pueblo solo para volvernos a cargar, ¿sabes? Que no se puede. Resulta que... Esto es el pasado y la raíz somos nosotros también, ¿sabes? Somos los malos. ¡Hoy fallado ahí! ¿Ahora hay que matarlo dos veces ahora? Ahora no, he vuelto a fallar otra vez. ¡Madre, como estoy! Ahí no he fallado. ¿Y si tienes? Son los habitantes originarios del pueblo, convertidos en esa mierda, ¿no? Sí. Bueno... Yo me he empezado a disparar más abajo. Me he dado la cabeza. ¡Uuuuh! Sigue disparando a la gente Eso se puede disparar, no Bueno, bueno, pero se va a quedar aquí la historia Eh, ahí viene otro de estos Vamos al punto de control Ah, para atrás Nos retiramos Esta zona, no sé si será muy larga Pero a lo mejor ya nos manda directamente a la zona de inicio No te muevas No sé si os lo ha dicho por eso, pero le he pegado un tiro a uno Pero lo has cargado tú y me ha dicho ¿Qué ha pasado o no? Me la has robado hija de puta No se va en random y tal Bueno, vamos a la base Vámonos Aquí se quedan Los dos calentándose en el cristal Sí Bueno Guarevidas en el cristal Todo lo que hemos sufrido con el inmortal Se ha compensado y nos hemos cebado con el gordo Sí, con el impuro Y aquí se queda Muchas gracias a todos Hasta luego Otra Otra fine Gracias.